Aquí tenemos algo del detrás de cámaras de Cómo Pagarte y una entrevista muy especial con ese cantante que la verdad le está yendo muy bien. Vamos a ver. Yo trato de hacer canciones de amor, no canciones románticas. El romantismo se queda en una pareja y el amor no, el amor es general. El amor se va hacia tu familia, hacia tus hijos, tus hermanos, tus padres. Y esta canción lo tiene, tiene ese cómo pagarte por tanto amarme. Es la historia de dos adultos de la tercera edad, donde ella tiene Alzheimer y entonces él la cuida, le hace de comer, la viste, la ayuda en todo. Y viene ese miedo de, bueno, no sé si me alcance la vida para cuidarte siempre. Yo también se la quise dedicar a mis fans y dije, bueno, pues ellas y ellos están dando todo por mí, viajan. Ahora que estoy haciendo Rey León acá, han venido a verme de Brasil, de Argentina, de España, de Colombia. Y decís, ¿cómo pagas eso, no? ¿Cómo pagas a alguien que hace tanto por ti, no? Y esta canción, pues bueno, también hace esa referencia de dedicación a la gente que tanto me ha seguido y tanto me ha apoyado. Vamos a ver rápidamente este video con Carlos Rivera, que se llama ¿Cómo pagarte? Donde sale el señor, el primer actor, Ignacio López Tarso. Yo trabajé con él, vamos a verlo.